Hola, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en Scribblenauts Limited, como se pronuncia, que no lo sé, sigo sin saberlo, y hace muchos meses que ya grabé con mi hermana, y que no he grabado más de esto, pero es un juego que está muy chulo, así que vuelvo a grabar. Nos quedamos aquí en el metro, en el suburbano, bueno, estoy con Andrea, que no he dicho nada. Nos quedamos aquí en el suburbano, en el metro, y vamos a ver qué tenía que hacer, porque hace tanto que no juego, que la verdad es que no me acuerdo mucho de cómo se jugaba. Entonces, vamos a ver aquí, yo creo que esta es millonaria, ¿por regala de dinero? Supongo que pienso que era dinero, es un objeto, dinero, a ver si le vale, pero lo doy así, y ya está. Y te da el saco. Y el saco, ¿para qué lo quiero yo? Cógelo. Pues lo cojo, ya, pero no sé para qué, si lo único que puede lanzárselo a este. A ver, no, entregar, no, ¿cómo se lanzaba? No me acuerdo. Quiero lanzar el saco. Quitar, robar, artículo vacío, entregar. Vale, creo que no lo quiere. Este está buscando una fregona. Una fregona. Pero lo que ya tiene, está, yo creo que es porque está un poco mal, quizá. Pues, a ver. Vamos a ver si le podemos hacer fregona nueva, a ver si vale eso. Gigante. Fregona gigante nueva. Pero esto está igual que la otra, esto no me acuerdo. No es igual. ¿Y qué quiere? Pues, por lo menos puede limpiar la vida, con este paro. A ver, ¿qué quiere? A lo mejor lo que quiere es un cepillo, esto es un cepillo, no sé si será un cepillo. Pon un cubo de agua, a ver si no tiene agua. Pues, a lo mejor es eso. A lo mejor es eso, a ver. Cubo de agua. No sé si eso va a dejar para cerrar. Pues, no. ¿Tampoco? No quiere nada. No sé qué es lo que quiere. Es que, yo creo que es un cepillo de barrer, fíjate. Puey, hay un cepillo más raro. Cepillo de barrer. A ver si así vale. Es que suele llamar escoba. Escoba, sí, me gusta. No sé cómo lo llevas tú en tu casa. A ver, ¿cómo se colite esto? ¿Que no me deja hacer nada ahora? Bueno, cerrado. Voy otra vez. Claro, objeto. Escoba. Yo no lo veo tampoco. Tío, ¿qué quieres? Que no quiere nada. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a pasar al siguiente a ver qué quiere. Ayuda al músico callejero a iniciar su carrera de rockero. Empezar. Ahora hay que hacer. Rock callejero a iniciar. Hay que hacer, tengo que cantar con él. Quiere ser estrella del rock. Primero necesita un mejor instrumento para ello. Hombre, es que con esa olla de spray que tiene, vamos, lo está dando todo ahí. No sé, le daré una guitarra, pero voy a ver si le puedo dar. ¿A la batería? No. ¿Por qué no? Unos platos de DJ, para que pone mal. No sé si eso saldrá. La mesa de mesa le voy a poner, mejor. No sé si el otro lo va a hacer. A lo mejor no vas a ver lo que es. Bueno, vamos a probar. Mesa derecha, mesa de malla, mesa de menta, creo que no, eh. Mesa débil. De oso. Mesa de oso, a ver qué cojones es esto. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? He dado mesa de oso, médica, de malla o no sé qué. Esto creo que no vale. Bueno, pero ahora voy a más. Ahora voy a más. Pero yo sé quién es. Este soy yo, pero que me... ¿Por qué le subes en un oso? Porque si se me quiere subir, ahora le puedo atacar. No me voy a atacar. Voy a atacar al otro luego, como no me diga lo que quiere. Si es una escoda o lo que sea. Vale, bueno, pues le vamos a dar una flauta. Una flauta. Flauta de metal, no, de madera. Que se tiene que empezar por poco. Esta es de los unahuaqueños. Es la flauta de los unahuaqueños. El metro de Madrid funciona. Si hay flauta de los unahuaqueños. Este instrumento es genial. Pero mi banda sonaría mejor con unos integrantes más. Vale, pues vamos a ver qué lo puedo poner. ¿Qué quiere GT? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero a ver qué se me ocurre. Porque ponerle músicos es muy fácil. Vamos a ponerle algo mejor. Eeeh... Un heavy metal ahí. Ya, ya, pero... Rockero. Bueno, voy a poner un rockero. Se quedó así, ¿no? Sí. Creo. Ahí ya tenemos otro integrante más. ¿Y viene un bigote por ahí? Este viene a verlo, yo creo. Esto sí que es una banda. Ahora necesitamos el equipo adecuado para un espectáculo. Ahora, pues luces. Que no le gusta la planta de madera, de... Que no, que no. Yo creo que es... Verás. Escenario. Gigante. Uf. Sí, ¿dónde lo pones? Creo que no puede ser gigante. Que eso no cabe en el mes, hombre. Eh, pero quiero borrar lo otro. O no me deja. ¿Dónde era la basura? Ya no me acuerdo. Ahí. Vale. Escenario a secas, porque el gigante no cabe. No sé qué escrito, pero no la había escrito bien. ¿Ves? Ahora sí. ¿Ves? Ahora moda más. Y ya me he conseguido la estrellita. Bueno, hemos conseguido la estrellita. Y ahora con este rinoceronte voy a ir a... ¿Qué es un oso? O el oso... Con gorro. Con gorro. Es un oso rinoceronte, yo creo, eh. Ah, vale, espera. ¿Y por qué anda así en una mesa? Que tengo... No, no sé. Es una mesa de oso. Es una mesa extraña. Pero las mesas no andan. Bueno, tenemos ahí otra estrella. Roja y ejero. Buen trabajo. ¿Quién es Lily? Ir con Lily. No sé quién es Lily. Pero hemos vuelto a la granja. No, había que atacar al otro. Joder. Ya, yo quería atacar al otro. Bueno, ahora atacaré aquí, ¿sé? Era el otro por antipático. ¿Y este que me da? Una bola de mundo. Una bola de mundo. ¿Y para qué? Madre mía, se ha teletransportado. Vuelvo al metro, ¿ve? Y se pone aquí. Está enamorada de mí. A ver, la otra vez. Ah, que la... Ya no me acuerdo. Estoy aquí más liado. Hace tanto que no juego. A ver a dónde vamos. Aquí mismo. Pues ahí. Que no sé qué es. Bomberos de la capital. Galería de la... De la vírgula. Que no sé qué es eso. Cerro del guión. Cafetería, punto y final. Y encima del tintero. Bueno, vamos a ir a lo de los bomberos. A ver qué hay por ahí. A ver si nos tenemos que hacer bomberos o qué. Bienvenido a bomberos de la capital. Yo creo que sí, porque ahí hay cosas ardiendo. Así que seguramente tengamos que ayudar a los bomberos. Porque parece ser que son unos vagos o unos... No estoy seguro. Vamos a tocar aquí la estrella para ver la misión. Vehículos de bomberos. Transforma una vagoneta en un coche de bomberos. Voy a empezar. Una vagoneta. Vamos a ver lo que hay que hacer. Vehículo de bomberos, inicio. Vale. Se ha ido el perro. ¿Qué perro? Había un perro ahí en la esquina. Se ha ido. Pues habrá me habéis hablado de ir a su casa. No. Vale, no he leído lo que había que hacer. Arreglar el coche. Vale. Montar. No lo quiero montar. Claro, no. Añadir adjetivo. Nuevo. Y sigue igual. Vale. Gigante. Es que no sé si es para esto lo añadir adjetivo. Supongo que sí. Si pongo gigante, ¿crece? Tampoco. Vale. Entonces. Es que si le voy a crear el objeto. Puedo poner mecánico. Joder. Ah, vale. La fila. No sé si lo va a arreglar. Es un mecánico, pero parece que no tiene ni puta idea. Es a menos lo que parece. Desmontar. Pues mandaré a su casa. Probable. No. Sí. No. A ver. ¿Qué he hecho? Aquí. A la basura que te vas. Ojo, pero robarle primero. Ah, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? No. Vale. Así paro la grabación. No sé dónde he metido el mecánico. Bueno. Que lo has tirado por ahí. Sí, da igual. Vale. A ver. Este me dice que tiene una idea. Estos coches son del color de algunas manzanas. Ah, que lo pintes. Vale, pero ¿de qué color lo tengo que poner? ¿De la manzana? ¿De qué color es una manzana? Sí, verde. Roja. O verde. Ya, pero supongo que sí. Para lo primero será roja. Por roja. Oye, pues el moderno bombero verde. Ya, no sé. Pintura roja. Supongo que sí va a durar, no lo sé. Pintura, cuadro. Pintura, color, prepara. Eso. Preparada, prepara, pintar. Y ahora, ¿cómo lo pinto? Pues no sé. Espérate, a lo mejor tengo que coger con mi muñeco esto. ¿Por qué no me deja coger la pintura? Me cago en todo. ¿Has pegado el cubo al coche? ¿En serio? No sé. Pero si veis como está vacío. Me están tirando. ¿Dónde está el este? Recoger. ¿Y ahora puedo pintar? Pintar, ahora sí. Bien, guay. Ahora siguiente turno. A ver qué quiere el siguiente. Vale, que puedo pegar aquí. ¿Dj? ¿What the fight? ¿Entregar? ¿Pintar? No, vamos a ver, no. ¿Pintas al tío? No, sí. Ah, vamos a ver. ¿Puedes pintar? A ver. Espera un momento. Pintura multicolor. A ver si existe eso. Sí, existe la pintura multicolor. Vale. Y ahora, ahora tiene que sonar. Daré al DJ algo con buen volumen para conectarlo al coche. Vale, pero espérate un momento porque yo quiero hacer otra cosa. ¿Entregar qué? Yo quería entregar. Vale. Pues hay que secar la pintura. Tengo que coger. Y pintar. ¿Ves? Ahora es un DJ con clase ahí disfrazado. Al tope. Vale. Este cubo lo vamos a quitar. Lo vamos a coger, si me deja. Móvete de aquí. Móvete. Está dándole con lo que no le tenía que dar. Vamos a cuidar. Y con este cubo vamos a ver si puedo hacer lo mismo. Creo que sí. Ahora lo cojo. Déjame. Ahí. Vale. Vamos a coger al DJ. Le vamos a dar algo que suene. Pues altavoces. Supongo que valdrá. Que al objeto. Al. O radiocassette. Radiocassette. A lo antiguo, ¿no? ¿Te giro así? Radio AMFM supongo. ¿Le valdrá? No. Creo que no. Los coches de bomberos y policías tienen sirenas. Ah, vale. Joder. ¿Y qué cojones hace un DJ poniendo una sirena? No tiene sentido. Pero bueno. Yo cuando dice DJ digo, pues será para música o algo. Vale. Para hacer ruido, te ha dicho. Tiene que hacer ruido. Sí, pero que es un DJ cojones. Yo no la asocio a eso. Pero bueno. Vale. Pues. Sirena. Sireña. Sireña. No sé por qué puesto eso. Escribe bien. Sirena rosa. Gigante. Y ahora me ha salido. Es que capaz de salir una sirena de madre. Amiga. Amiga supongo que será una sirena. Joder. Sí que era. Pero eso parece siempre del colegio más que una sirena de bomberos. ¿Y por qué cojones se lo pega ahí al lado? Bueno, vale. Ahora, el bombero está casi listo para salir. Dale una herramienta para poder hacer su trabajo. Supongo que una manguera. Sí. Vamos. Pensaba que le vas a poner cualquier otra cosa. Hombre, le puedo poner un vaso de agua. A ver si huela. Le he hecho voy a poner a ver si huela. Porque como pague el incendio con un vaso de agua. Eh, pues. Oye, un buen bombero. Eh, ¿qué cojones se cuesta? De abuela. A ver. Vaso de agua. ¿Qué es decir? Aguda, de abuela, de araña, de arce. Pues te saldrá ahora un rinoceronte como el otro. Pero ¿por qué no me sale? Vamos a ver. Aguas secas. Me salió una contilla. Bueno, pues le he dado una botella de agua. A ver si hace algo con eso. Pero creo que no. No, está bien emocionado. Creo que no ha colado. Vale. Pues ponemos manguera. A ver si le gusta esto. Yo creo que sí. Vale, le voy a tener que quitar primero lo otro. Le unes la botella a la manguera y sale agua. Hombre, pues. Oye. Bueno, es una buena idea. Eh. Que no le gusta. ¿Y qué cojones quieres? A ver. Cierra esto. Fuera. ¿Qué le pasa al tonto este? ¿Qué quiere? Dame una herramienta para luchar contra el fuego. Pero si te lo estoy dando. Una manguera. No, señor. Vale, pues a lo mejor va a ser eso. Pero vamos, una manguera. El bombero con agua. No, 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 no. Las alas son lo suyo. Pues ponle alas. Vale. Eh, voy a venir para acá. Enchan, ahí el radio que se va a tirar el suelo. Crear objetos. Bueno, lo puedo crear aquí directamente. Alas gigantes. Y ahora ya puede volar. Y hemos conseguido otra estrella. Pero yo quiero ver cómo apara el fuego. No me deja verlo. No me deja ver el fuego. Bueno, tengo que coger la estrella primero, supongo. Recoger. Es que si no, no me deja avanzar. Ya ves, ya vamos. Vamos a seguir. Continuar. Mira, ves el perro. Aquí tengo otra estrella. Ah, vale. No, esto es que he conseguido ya la estrella de antes. Vale. Aquí hay una sirena que no sé si está de producir sonido. Y así se ha quedado. Y no se oye nada. Y no se oye nada. No sé. No sé. No debe de funcionar. A ver el perro si quiere algo. Necesito estar a la altura para convertirme en un perro bombero. Perro salchicha. ¿Y qué quiere? Acariciar. ¿Ya está? No creo, ¿no? No creo que se valga. Recoger. Acariciar. Usar lo de notas. Editar objeto. Al do más grande o cámbialo de... Ah, no, pero esto no quiero hacerlo. Esto es para dibujarlo. No, esto no, no. Atrás, fuera. Ah, o sí, arriba podía editar el texto. Espera. Eh, a ver, otra vez. Editar objeto. ¿Seguro quieres editar este objeto? Sí. Aquí voy a editar el nombre. Sí. Perro bombero. Gigante. No sé si eso valdrá. No. A lo mejor ahora cuando le da atrás si hace algo. Sí. Pero si yo no siento igual el perro. No ha hecho nada. Vale. Pues entonces, vamos a... Eh, otra vez. Lo vamos a cambiar por otra raza. A ver si así funciona. Editar objeto. Sí. Estoy seguro. O es que no sé si esto es exactamente solo para cambiarle... O ver, aquí. Quizá. Para cambiar el nombre y no... Porque si pongo perro en la salchita, pues... Eh... Bulldog. Por probar. No cambia. Eso es solo para ponerle nombre. Así que eso no vale. Vale. Pues yo creo que a lo mejor con hacerle gigante nos puede valer. No. Vamos a ver. Dos de notas. Añadir adjetivo. Gigante. No sé si se valdrá. Y aquí me han dado un pose. ¡Qué bueno! Vale. ¿Se ha ido por ahí? Sí, lo puedo seguir para allá. Vamos a ver. Esto es un muñeco de estos de pruebas. Muñeco de goma, ¿vale? Pero no hay nada que hacer, parece ahí. Tengo a este tío que a lo mejor quiere algo. Ahí va a ver a comprobar las alarmas. Vale, por eso está rota la alarma de arriba. ¿Pero está rota o está...? ¿No suena? ¿Repulucí sonido? Vale. Usado de notas. Arreglarla. Arreglarla. O poner nueva. No sé si es así, ¿vale? Creo que no. ¿Cómo me arreglo? Es que no sé cómo arreglarla. Bueno, vale. ¿Y esto qué es? ¿Interactuar? A ver si va a ser su lado. Que eso es lo que saca agua. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo abrirlo o vaciar? Un casco. ¡Coño, mira, un casco me voy a poner! ¡Pero me lo quiero poner! No me lo puedo poner. Vaya, por Dios. Vale, mira. Vamos a ver... ¿Vaciar a ver qué hay aquí? ¿Una jirafa? ¿Una jirafa? ¿Pero esto qué cojones, eh? ¡Pero esto qué cojones, eh! ¡Pero apúntate! Ha sido mucho mejor. Así puede ser un buen bombero. Esta no sé qué quiera, así que voy a atacar... Bueno, no voy a atacar a él. Voy a atacar a la... ¡Así es al tío! ¡Le estoy matando! ¡Ah, no! Era la esta. ¿Por qué suena como una oveja la jirafa? No lo entiendo. A ver, recoger... Vale, mira, voy aquí con todo el pack. No sé qué hacer, así que voy a ver si quiera hago esta. Tengo que reiniciar el corazón del muñeco. Vale, pues voy a dar aquí... Atacarnos, entregarnos... Eh, reiniciar. ¿Cómo reinicio yo esto? Es que yo diría reanimar. Pero... ¿Cómo hago eso yo? Porque no sé cómo hacer eso. Poner un médico. Sí. Bueno, sí, se puede poner un médico. Pero que yo dije de hacerlo con nuestro muñeco. Médico. Médico. Y se lo pongo aquí, a ver. Ah, creo que me gusta. No lo quiere. ¿Por qué va para allá? Se habla. ¿Apaga la cerilla? Eh. ¿Qué cojones he hecho? No sé qué he hecho, pero hemos hecho algo. A ver qué quiere este chico. Ayúdame a reconstruir el edificio. Pues aquí supongo que... Obreros. Bueno. Tiene serie singular. Obrero, obra... ¿Qué ahora piensa? Ahora te voy a pedir algo el obrero. No. No me diría nada. Eh... ¿Pirómano? ¿Es el pirómano? El que me han pedido de reconstruir el edificio es un pirómano. Me da que pensar que quiere que lo reconstruya para que lo vuelva a quemar. Vale. A ver. Este obrero no hace nada. Vamos a... Crear... ¿Esto qué es? Dale un mechero. A ver si... Espera. ¿Aguien? No. ¿Editor de objetos no? Vale. ¿Me da que pensar que quizá valga con una grúa o algo así? No lo sé. Vamos a probar. El llevador a revol... Eh... ¿Para qué una grúa? No sé. Las obras tienen grúas de toda la vida, pero no... Pero ¿y el obrero se pira o qué? No sé. Yo no pensaba ponerse la obrero. Se ha mostrado el que le ha dado la gana. Básicamente. Interactuar. Vale. No. Esto no me vale de nada. Fuera. ¡Eh! Fuera. Vale. Subimos arriba, a la basura todo. Fuera. Aunque no puedo. ¿Por qué? Pues no sé. Debe de ser que tiene que ser por partes. Ah, vale. Sí. Pues... Eh... Tengo aquí muchos problemas. ¿Pinchas el edificio? Subir. Bajo en la cabra para arriba. Y es que no se vio. Esto es la idea. Es como muy buena actividad. No. Te digo que si le pinchas y le das a reparar el edificio, a lo mejor... Vale. Sí, pero ¿dónde te sale reparar el edificio? Usar ruido de notas, crear objeto, adjetivo, editar objeto. Como no sé editar objeto... Añadir adjetivo y le das a reparar, a nuevo. Pero es que reparar no es un adjetivo. Nuevo. Te he dicho. Que lo reparéis poniendo nuevo. Bueno, vamos a probar. Antes no funcionó con otra cosa. No, no guardar. Vale. Pulsar ruido de notas. Eh... Añadir adjetivo. Extinguido. Sí, entonces ahora sí puede ser porque tiene adjetivo extinguido. Pero antes en otra cosa que probamos no valía. Mmm... Sigue sin funcionar. No sé... Pues si le pongo adjetivo nuevo, ¿por qué cojones no es nuevo? Eh... ¿Reparado? No sé si le tengo que dar aquí. No. Eso es lo de antes. Reparado. ¿Por qué cojones no va? Pues no hace nada. No lo entiendo. Si lo ataco no va a funcionar. Este es que ya no me hace nada y... Dale una cerilla a un mechero a ver qué hace. Eh... No sé, me da miedo, pero vale. Eso ya... Me da miedo. Tengo que pegar el fuego aquí. Cerilla. Bueno, mechero mejor, ¿no? Dale una alzallamas. Ya se ve, ¿qué tal? No sé, me da miedo. Me da miedo. No sé, estoy aquí con muchos problemas. No sé qué hacer con este, ni con el muerto este aquí. El médico este mete a la basura ya, que no haces nada. Vale, esto era muñeco de goma. Y la tía me decía que tenía que reiniciar el corazón del muñeco. Sanitaria. Que busque una sanitaria, me dice. Pero si había buscado un médico. Ah, que esta es una sanitaria. ¿Qué es sanitaria? Es que me pone aquí la lupa de buscar. Pero es que entonces el otro no es un pirómano. Está buscando un pirómano. Eh... Sí, vale. Cierto. Eh... ¿Cómo puedo reiniciar esto? Entregar... Atacar. Atacar. No, porque lo rompe. Observar los de notas. Crear objeto. Un desfibrilador. Lo está... Lo está... Mira, he empezado a cibirlo justo. Lo hemos pasado a ver. Fibrilador. Y parece que así queda eso. Vale. Entonces, ya tenemos que ayudar a reconstruir el edificio a este tirarmechero que vas a quemar todo. Seguro. Vale. Y lo que te voy a dar es... Es que el otro sigue dando calambre. Lo que te acerqué mucho. Lo que te voy a hacer es darle ladrillos. No sé si le va a llorar. Ladrillo. No. Creo que no. ¿Por qué parpadea? ¿El qué? El muñeco. Lo que sé. Es una especie de... Tiene un patrón ahí. Se ha meto Pikachu. Es una especie de Jesucristo ahí con luz resplandeciente ahí alrededor. Vale. Te doy un pico o una pala. Es que ya no sé qué darle. No tengo ni idea. Y si no, pasamos de él. Y ya volveremos a por él. Yo si va a ir con mi hamburguesa y mi filafa, parece tío, todavía no sé qué hacer porque me dice, ayúdame a comprobar las alarmas. Y cómo hago yo, ¿cómo hago lo de comprobar las alarmas? Lo único que voy a hacer es saltar humo. Quizá con eso lo puedo hacer. Usa protenotas, crear objeto, voy a poner hoguera. Sí, porque si pones humo no... Claro. ¡Oh, no me estoy quemando! ¿Qué estás quemando? ¿Cómo lo hago? Ah, vale, no, vale. Pero estás quemando el armario. Ah, coño. Pues no sé qué hacerle ya al armario, no puedo hacer nada. Le he creado. ¡Págalo! Eh, a ver, ¿otra hoguera? Gigante. No, que no. ¡Qué mal edificio! No, que no se lo voy a poner. Ahí no lo puedo poner. ¿Dónde vas a poner? Y ahí en el suelo, es que... ¿Y si lo pones encima o no te dejo ponerlo ahí encima? Aquí. Ah, venga, ya está. La alarma de esta planta está operativa. Tenemos que prender fuego para ver que la alarma funciona. Llama al pelo, malo. Vale. Y ahora que te... Joder, vale. Te has dejado por ahí. ¿Qué es eso? No sé qué es. La hoguera. La hoguera, vale. La hoguera ya está parada. Está fuera de peligro. Vale, ¿este sigue queriendo algo? Yo ya me he comprado esa alarma. Vale, tenemos que comprobar más alarma. Tengo que subir al edificio. Bueno, de todos modos, como ya llevaremos... ¡Uy, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Se espera un pato! ¡Parecía un pato que salió de ahí! ¡Parecía un pato! Bueno, más que un pato que... ¿Y qué le pasa ahora a ese? ¡Pero que se ha asustado! ¡Pero que se ha asustado el pobre! A ver. Ahí ya me he comprado esas alarmas, ¿ves? Sigue queriendo lo mismo. Que bueno, yo creo que llevamos ya bastante tiempo grabado. No sé cuánto llevamos. Llevaremos más de 10 minutos seguro. Así que mierda, me quemo. Ya apaga el fuego para terminar. Agua. Tablo de notas. Cada objeto. Agua. Puedo echarla encima. Para algo. ¡Madre mía! Tampoco de una botella de agua no, vale. Bueno. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Ya subiré más a XIVELAUTS. No sé si con Andrea, o si voy a trabajar con mi hermana, o si subiré yo solo, o con quien se da igual. O me gustan los amigos. O me gustan los amigos para jugar a XIVELAUTS. Y nada, espero que os haya gustado. Y lo que os digo siempre, dadle a like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!